Mi nombre es Cleopatra, hija de reyes, última soberana de Egipto. Mi vida, desde el principio, estuvo marcada por el poder y la lucha por mantener mi lugar en un trono amenazado por intrigas, traiciones y las sombras siempre presente de Roma. Pero mi mayor batalla no fue solo por Egipto, sino por mi propio destino. Nací en el 69 a.C., en el seno de la dinastía ptolemaica, descendientes de los generales de Alejandro Magno. Desde niña, entendí que para gobernar en este mundo, necesitaba ser algo más que una reina decorativa. Mi padre, Ptolomeo XII, me enseñó a no confiar en nadie y a ver la política como una guerra de astucia e inteligencia. Sabía que Roma, con su insaciable hambre de poder, estaba siempre al acecho. A los 18 años, tras la muerte de mi padre, fui coronada junto a mi hermano Ptolomeo XIII. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones crecieran. Mi hermano, manipulado por sus consejeros, intentó arrebatarme el poder. Tuve que huir de Alejandría, pero en mi corazón sabía que no me rendiría. No sería la primera vez que el poder de una mujer sería subestimado. El destino me llevó a cruzar caminos con Julio César, el hombre que dominaba Roma. Llegó a Egipto para resolver la disputa entre mi hermano y yo, pero sabía que la oportunidad de inclinar la balanza a mi favor estaba allí, frente a mí. Fue entonces cuando ideé una entrada audaz, me envolví en una alfombra y me presenté ante él en la privacidad de sus aposentos. Fue un riesgo, pero también una declaración de mi determinación. Julio César quedó impresionado, no solo por mi audacia, sino por mi inteligencia. Nuestra alianza, tanto política como personal, fue poderosa. Con su apoyo, retomé mi trono y juntos tuvimos un hijo, Césarion. A través de César, vi la posibilidad de que Egipto y Roma pudieran convivir en equilibrio, pero esa esperanza se desvaneció cuando él fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C. El mundo de Roma cambió, y con él, mi futuro. El nuevo poder en Roma se dividía entre Octavio, heredero de César, y Marco Antonio, su más cercano aliado. Marco Antonio, un hombre de gran carisma y valentía, fue quien me cautivó. Vino a Egipto y, al igual que con César, nuestros destinos se entrelazaron. Con él tuve tres hijos y una relación que no solo fue de amor, sino también de política. Juntos soñamos con un imperio en el que Roma y Egipto gobernaran el mundo. Sin embargo, Octavio no podía tolerar nuestro poder. En su ambición, declaró la guerra a Marco Antonio y a mí, presentando nuestra unión como una amenaza para Roma. En el 31 a.C., en la batalla de Actiem, todo nuestro esfuerzo se desmoronó. Antonio fue derrotado, y su ejército, destruido. A partir de ese momento, solo me quedaba luchar por la supervivencia de mi reino y de mis hijos. Cuando Antonio murió, pese de la desesperación, supe que mi destino estaba sellado. Octavio entró en Alejandría, y aunque intenté negociar, entendí que nunca me permitiría vivir libremente. No me permitiría ser una amenaza. Sabía lo que Roma hacía con sus enemigos capturados, exhibiéndolos en desfiles como trofeos de guerra. Así que decidí mi final. No permitiría que Roma me utilizara como un símbolo de su triunfo. Moriría como viví, con dignidad y poder sobre mi propio destino. La serpiente Aspid fue mi última aliada, y con su mordedura me fui de este mundo. Soy Cleopatra, reina de Egipto, y aunque mi vida estuvo marcada por la tragedia, mi nombre no ha sido olvidado. Luché por mi tierra, por mi gente y por el amor. Mi legado vive, y aunque los hombres intentaron borrar mi historia, sigo siendo una figura que desafía el tiempo, una mujer que nunca se rindió ante el poder de los imperios.